Cuasar TV, las noticias de Michoacán. Un comando armado rescató en medio de una balacera a un reo conocido como el Michoacano del hospital Dr. Pedro Daniel Martínez de Uruapan, Michoacán. Los hechos se registraron poco después de las 21.30 horas del jueves, cuando los sujetos que portaban armas largas sitiaron el nosocomio y entraron por el reo, quien había sido sacado del cerezo Eduardo Ruiz horas antes para ser intervenido por un cuadro de apendicitis. En enero del presente año, el ahora prófugo y otras dos personas fueron detenidas por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal tras un enfrentamiento y persecución entre las colonias de la Mora y Revolución de la ciudad de Uruapan. En esa ocasión les fueron aseguradas una camioneta tipo suburban blindada con placas del Distrito Federal, un arma de fuego y varias dosis de marihuana y metanfetamina. Para Cuasar TV, Sandra Sainz. Miles de agremiados de diversos sindicatos de Michoacán marcharon este viernes para conmemorar el Día del Trabajo con la exigencia de respeto y cumplimiento a sus derechos laborales, así como un alto a la represión de la que dicen ser objeto desde administraciones pasadas, entre otras cosas. El día de hoy, los del Estaspe estamos cumpliendo un año de las marranadas que nos hizo Fausto Vallejo conjuntamente con el consejero jurídico Emiliano Martínez Coronel. La movilización de los integrantes de por lo menos 15 sindicatos adheridos al FESEM inició a las 8 horas con un mitin en el obelisco a Lázaro Cárdenas, donde algunos líderes dejaron en claro su rechazo a participar en las elecciones del 7 de junio. Para Cuasar TV, Sandra Sainz. Luego de asegurar que el rescate a balazos de un reo del Hospital Regional de Uruapan fue un hecho aislado, José Antonio Mata Hernández, director de Servicios de Salud de la Secretaría de Salud Estatal, recalcó que no se solicitará el blindaje de nosocomios en zonas consideradas de alto riesgo en el Estado. El también exsecretario de Salud en el Estado dijo que durante la madrugada el director y subdirector del Hospital de Uruapan estuvieron declarando sobre estos hechos y que será la Procuraduría de Justicia del Estado quien emita una resolución conforme al resultado de la investigación. Para Cuasar TV, Sandra Sainz. El enorme déficit financiero que ofrenta la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo es un reto del que solo saldrá avante con el trabajo conjunto de todos los sectores de la máxima casa de estudios, aseguró el rector Nicolaita Medardo Serna. Tenemos un déficit gigantesco, debemos tomar medidas conjuntas. Hay que tomar medidas en todas las áreas y en el ámbito de pensionados y jubilados, de pensiones y jubilaciones, también tenemos que tomar medidas. Entrevistado en el marco del 185 aniversario de la Facultad de Medicina, Medardo Serna dijo que ya inició los trabajos con los sindicatos para en conjunto lograr la solución del problema de la Universidad Michoacana, el cual en un inicio contará con un programa de planeación académica durante este mes de mayo. Amaga Estaspe con realizar movilizaciones en todo el estado para evitar que el mandatario estatal Salvador Jara Guerrero deje el mando con el adeudo de 570 millones de pesos que sostiene su administración en pensiones civiles. No podemos dejar que se vayan y nos dejen el adeudo, porque bueno, el adeudo surgió en esta administración, porque si bien viene el adeudo desde Leonel Godoy, también es cierto que al principio de la administración de Fausto Vallejo ellos liquidaron lo que Godoy quedó a deber y ellos empezaron a retrasarse y por eso tenemos el adeudo de alrededor de 570 millones ya incluyendo los intereses. En entrevista, el líder sindical dijo que también se tomarán medidas para que el gobierno estatal reubique a los trabajadores que han quedado desempleados con el cierre de por lo menos 40 delegaciones de tránsito que han realizado hasta el momento la Secretaría de Seguridad Pública Estatal. Con información de Sandra Sáenz, Informa, Guasar TV. Elementos de la Fuerza Ciudadana fueron agredidos verbalmente la tarde de este viernes en Morelia por un sujeto que transportaba propaganda de morena a bordo de un vehículo sin placas, además de carecer de tarjeta de circulación y licencia de conducir. El sujeto identificado como Adrián UVM, circulaba por la avenida Torreo Nuevo a bordo de un vehículo de la marca Nissan tipo TIDA color arena cuando fue detenido por los elementos policíacos para una revisión de rutina, pero al no presentar documentación que acreditara la propiedad de la unidad ni licencia de conducir, argumentó estar apadrinado por su tía Rosa Zavala Hernández, quien es aspirante a la alcaldía de Chucándiro por el Movimiento de Regeneración Nacional. En la cajuela de la unidad, el sujeto transportaba una gran cantidad de propaganda de la candidata y en todo momento se respaldó en la figura de quien dijo ser su tía para lograr que los policías lo dejaran ir a pesar de violentar varios artículos de la ley de tránsito. Para Coasar TV, Sandra Saenz.